No me pueden tomar fotos Aquí sí está No me pueden tomar fotos Pero yo voy a tomar fotos Pero pues que vaina Perú humano Pelo humano Pelo verdaderamente humano De la gente que me iba a hacer No foto No foto No foto No foto No foto No No foto